¡Busquen la sopa de las quince palabras que aparecen en la lista! Recuerden que pueden estar escritas en cualquier orden y dirección. Interior, alma, centro, cerebro, conciencia, corazón, embrión. Todo eso es lo que le falta. ¡Ay, ay, ay! Por favor, por favor. ¿Y vos qué decís? Ahora que viene por todo. Bueno, démosle todo. Ya nos dio todo. Démosle nuestro corazón ahora. ¡Ah! ¡Ah! Ay, perdón. Démosle nuestro corazón, corazón, corazón. Corazón. Sí, tenés uno, mirá. Cuatro, siete letras. Corazón. Se les acaba la fiesta, parece, ¿no? Yo estaba esperando encontrarme con vos, Gladys. Estaba esperando encontrarme para ver qué me decís ahora de todo esto. Dicen que es la primera etapa, que se acaban los subsidios en una primera etapa. La segunda etapa vienen por tu peluquería, por tu decodificador, por tus planes de asignación universal. ¿Eh? Por todo. ¿Eh? ¿Dónde leyeron eso? ¿Dónde leyeron eso? Están inventando. Pero bueno, como... No. Inventan cosas, todos los que inventan algo para darle caña. Pero no, escúchame, vos no lees el Página, no lees La Nación, no lees Clarín, por favor. Tengo Facebook, leo todo. ¡Ay! ¿No te esperaste ahora que la señora... Empiezan, ya empiezan. Quería hablar en serio, quería hablar en serio. ¡Ay, mucha! Ya te ibas a empezar a reír, mi amor. Escucha, ¿no te ibas a empezar a reír? ¿Van a crear una comisión evaluadora de subsidios? ¡Ahí está! ¡Ahí viene el manotazo! ¡Ahí viene el manotazo! Tengo todo en regla, mi amor. ¡Todo en regla! ¡Dale el subsidio! Ahora saca el subsidio, saca el subsidio. La vacuna de los chicos. Yo presenté todo para la Asignación Universal, por hijo. Y estoy tranquila con eso. Así que a mí que vengan por mí, como dijo Bertolt Brecht. No sabés qué vas a decir, como dijo Choclender, vas a decir. Porque todo lo que te dieron, ahora te lo van a sacar. ¡Ah! Te dan la moza, ¿no? ¡Vamos! No te asustes, no para que nada pase de eso, ¿no? No, 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 yo no te estoy asustando. Es la que Tejedi, que ahora lo está anunciando a través de su ministerio, eso de la guitarrita del ministro. ¡Budú! 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 Pase del próximo Cobos. Acordate lo que te digo. Está volviendo. ¡Budú! ¡Budú, por favor! ¡Qué mala onda! ¡Budú! 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 Ella lo dijo, la señora sabe quién erige. Le dio la oportunidad a un provinciano y mira cómo le pagaron. Mira. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tenés con los provincianos? Unitaria. ¡Ah! Ahí está la señora. ¡No! ¡No! Pero, pero ¿quién era Cobos? ¡Ah! Un chico del interior que ya le quiso dar una mano y mira cómo le pagó. Así solo. ¡Ah! ¡Ah! Pero ahí está. ¡Vamos! La señora que le encanta estar subsidiando el subte. Ahí tenés. Ahí tenés. Vos que te quejabas, ahora le va a dar el subte a pobre Mauricio. Tomá. Tomá le dijo, agarrate este quilombo y le tira el subte, por favor. ¿Qué es lo único que ha hecho? Inaugurar el Colón. ¡Ay! Bueno, ya está. ¿Y qué pasó después? Cerraron el Colón. Todo lo mismo. Pero es que era un inculta que no tiene ni noción de lo que significa el Colón para toda la Argentina. Por favor. No me podés venir a criticar a Mauricio porque inauguró solamente el Colón. Por favor. Escuchame. Saben. Saben que va a ser el gran candidato en las próximas elecciones. Y esta vez no se nos va a pasar. No. Vamos a unir todas. No. Y todos. ¿Cómo dice? Le vamos a poner. Todas y todos y... ¡Fra! 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 ¡Votos a Mauricio! ¡Fra! ¡Fra! ¡Votos a Mauricio! ¡Fra! 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 ¿Pero ahora qué quiere? Que la gente se le ponga en contra por el tema de los subtes. ¡Ah! Pero nosotras nos vamos a acordar bien de este momento. Y vos también te vas a acordar bien. Cuando estés así en esta plaza riéndote cada vez que una de nosotros dice señora... Escúchate. Escúchate. No me escucho nada. No me escucho nada. No me escucho nada. Ay, por favor. Yo no tengo ningún problema en seguir subsidiando el subte. Porque a mí no me molesta subsidiar el subte de los forteños. Por favor. Porque yo cuando voy a Buenos Aires... Está bien. Voy muy poco. Con el Osvaldo vamos muy poco. Pero a mí me gusta subir el subte. Y yo creo que es responsabilidad de la nación, de toda la nación, subsidiar y mantener eso a flote. No tiene por qué el pobre Mauricio andar haciéndose cargo de todo, 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 toda esa estructura, todo ese esqueleto. Por favor. Por favor. Y me venís a criticar con lo del color. Ay, nenu. Yo te pregunto, pero yo te pregunto a vos a dónde vamos a ir a parar. A dónde nos va a llevar esta seña. A dónde está terminando con todo. Está terminando con la cultura. Está terminando con la decencia, con las buenas costumbres, con la caridad, con las buenas intenciones. Ya no le importa que haya buenas personas en el mundo. ¡No! ¡No! Ella quiere terminar con los pobres. Quiere terminar con las buenas intenciones. Quiere terminar con nuestra dignidad. Y ahora, claro, le quita los subsidios a la gente importante, a la gente que invierte en este país. A los grandes negocios, a los grandes empresarios. Y yo te pregunto a vos, nenuca. Decíselo, decíselo a esta, que seguramente la va a votar en el 2024. Ah, ¿de quién es la culpa, nenuca? ¡De la cegua!